Que a veces dicen, se fue un agente yola, y resulta que esa persona se fue a otro sitio. La Marina tiene registradas oficialmente dos personas desaparecidas, no once. Eso es bueno que la prensa lo tenga presente. Desde que sucedió ese trágico hecho, la Marina de Guerra no ha cesado de patrullar. Hemos escuchado versiones erradas con relación a que el patrullaje paró. El patrullaje continúa. Por una yola que naufragó y hay todavía once personas desaparecidas, y las personas están desesperadas. Digo, yo la voy a hacer... Y volvemos entonces a Montecristi. Ya en Montecristi no es el medio ambiente de recursos naturales. Damos inicio nuevamente este año a la temporada de protección y vigilancia de los bubíes en las calles Los Siete Hermanos de Montecristi y en la isla de Alto Velo, en la provincia de Pedernales. Los bubíes son una especie de gaviota que nacen aquí, se aparean, se reproducen y nacen aquí, y luego van a vivir a los mares del norte, Groenlandia, América de Estados Unidos, y por tanto estaban amenazadas profundamente por la depredación humana de nacionales dominicanos y haitianos. Y hemos iniciado este programa de protección de esta ave dentro del Año Mundial de la Biodiversidad con la colaboración... Por una yola que naufragó y hay todavía once personas desaparecidas y las personas están desesperadas. Digo, yo la voy a hacer... Damos inicio nuevamente este año a la temporada de protección y vigilancia de los bubíes en las calles Los Siete Hermanos de Montecristi y en la isla de Alto Velo, en la provincia de Pedernales. Los bubíes son una especie de gaviota que nacen aquí, se aparean, se reproducen y nacen aquí, y luego van a vivir a los mares del norte, Groenlandia, América de Estados Unidos, y por tanto estaban amenazadas profundamente por la depredación humana de nacionales dominicanos y haitianos. Y hemos iniciado este programa de protección de esta ave dentro del Año Mundial de la Biodiversidad con la colaboración... Por una yola que naufragó y hay todavía once personas desaparecidas y las personas están desesperadas. Digo, yo no voy a hacer... Yo colaboro con... Y volvemos, ya hemos decritido el medio ambiente de recursos naturales. Entonces, damos inicio nuevamente este año a la temporada de protección y vigilancia de los bubíes en las calles Los Siete Hermanos de Montecristi y en la isla de Alto Velo, en la provincia de Pedernales. Los bubíes son una especie de gaviota que nacen aquí, se aparean, se reproducen y nacen aquí, y luego van a vivir a los mares del norte, Groenlandia, América de Estados Unidos, y por tanto estaban amenazadas profundamente por la depredación humana de nacionales dominicanos y haitianos. Y hemos iniciado este programa de protección de esta ave dentro del Año Mundial de la Biodiversidad con la colaboración...